Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, son las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en las cuales se va a renovar una gran parte del Congreso. Déjenme les presento estas láminas que tienen aquí. El 8 de noviembre se van a elegir 35 puestos en el Senado de los Estados Unidos. Hay un total de 100 senadores, entonces solamente una parte pequeña va a estar en disputa en las elecciones del 8 de noviembre. Y lo que tienen aquí es, según las encuestas, cuál es la preferencia que hay hasta el momento. De los 35 puestos que se van a elegir, 12 pertenecen a los republicanos, o sea, están más en juego los asientos que tenían previamente los republicanos, aunque, como pueden ver aquí en el avance de las encuestas, el Partido Republicano lleva liderazgo en el Senado, tiene asegurados casi estos 20 puestos y hay tres que están todavía en disputas. Esto quiere decir que el Senado de Estados Unidos seguiría bastante dividido. En caso de que los republicanos llegaran a tener los 51 asientos que son necesarios para tener la mayoría, le arrebatarían el control al Partido Demócrata. Por su parte, también se va a renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Aquí se van a elegir por completo los 435 asientos y de estos asientos se necesitan 219 para tener el control de la Cámara. Hasta el momento parece que los republicanos tienen 216 más o menos bajo buenas probabilidades de ganar y hay 20 asientos que aún están en disputa. Aquí sí es más probable que el control cambie hacia el Partido Republicano y esto tiene implicaciones importantes para el gobierno de los Estados Unidos en los siguientes dos años, hasta que vuelvan a ser las elecciones presidenciales. Ahora, generalmente este tipo de elecciones de medio término suelen tener un desempeño positivo en las bolsas. En promedio, después de la elección, hay un avance del 5.9% en el S&P 500 desde el 1982. Aquí les puse esta tabla en las últimas elecciones de medio término. ¿Quién era el presidente? En rojo están los presidentes republicanos, en azul los presidentes demócratas. En la columna del medio, donde dice Cámara Baja, es la Cámara de Representantes, Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Y cuando pongo ahí los cuadritos de color, quiere decir que cambió el control de la Cámara. Por ejemplo, en el 86, con un presidente republicano, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta eran republicanas y después de las elecciones, la Cámara de Senadores cambió a los demócratas. En el 94, con Clinton, perdió el control de ambas cámaras, se hicieron republicanas y pueden ver que tres meses después de las elecciones, el S&P 500 pues estuvo flat, menos 0.4% y después de seis meses avanzó 9%. Lo mismo le pasó un poco a Bush, después de que perdió el control de las cámaras a manos de demócratas, el S&P tuvo un desempeño del 4% y después de seis meses un 7.6. En las últimas experiencias que hemos tenido, en el 2014 con Obama y el 2018 con Trump, lo que ha sucedido es que el S&P se mantiene flat durante los tres meses siguientes y luego tiene avances ya mucho más modestos. Entonces esto parece sugerir la historia que la influencia que tienen las elecciones en medio término ha comenzado a cambiar, cada vez tienen un menor impacto y en esta ocasión me parece que también tendrá un impacto un poco bajo debido a que el tema está concentrado todavía en qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos. El jueves se está publicando el dato de inflación allá en los Estados Unidos para el mes de octubre. Se espera que incremente nueva cuenta hasta 0.8% mes a mes cuando veníamos con inflaciones mensuales de 0.4. Entonces esto va a mantener la idea de que la tasa de inflación se va a mantener ahí en el 8% de aquí a que cierre el 2022 y entonces pues ha incrementado la expectativa de que ahora la FED tendrá que llevarse sus tasas hacia niveles cercanos al 5.25. Y bueno, estas son un poco las implicaciones que tiene. Estaremos hablando en nuestro reporte sobre las consecuencias de las elecciones. Así que si no reciben el Inversiones AM y los demás documentos que publicamos, por favor pídelos a su asesor. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.